Hola, soy el Rabino Nahum Lipsitz y les quiero contar que en este podcast trataremos de aprender lecciones para nuestras vidas por medio de las historias jasídicas. Sabemos que uno de los pilares en nuestro servicio a Yem es trabajar con nuestras cualidades y nuestra naturaleza. Los invito a este viaje maravilloso por el alma humana. Si querés apoyar este podcast te pido que lo difundas entre tus conocidos y si querés dedicar una historia podés entrar en contacto conmigo por medio del mail que figura en la descripción. Te deseo que disfrutes la historia y puedas encontrar una gran enseñanza. Esta historia es para Brohe y Atzlohe de la Hayalot de Tziboy Sashem, Suri y Mushki Miseraki. La historia que vamos a contar hoy está extraída de la famosa revista Neshei Javad Newsletter. Es una revista en inglés que ya tiene muchos muchos años de publicación y que cuenta muchas historias de más interesantes. Se cuenta ahí, había una mujer que escribe esta historia muy emocionante. Él se llama Marzia Schwarz y ella cuenta que lamentablemente perdió la visión en algún momento de su vida. Pero que ya de chica solía preguntar en su casa a los invitados que venían, a los familiares, si alguno sabía dónde estaba Yem, dónde estaba Dios. Siempre ella preguntaba a los familiares, si conocen a Yem, dónde lo pueden encontrar. Pero los familiares de ella y todas las personas allegadas a los padres de Marzia eran personas ateas, no eran personas creyentes. Y siempre le decían a Marzia que ellos son judíos y no creen en Yem. Y así fue que se dirigió a la iglesia local para empezar a conectarse con Yem de otra manera, ya que pensaba que el judaísmo no tenía nada que ver. Y así fue que de a poquito empezó a adentrarse en la religión católica, empezó a ir a la iglesia, inclusive terminó también enseñando a una escuela que dependía de la iglesia. Y así fue que realmente construyó toda su vida alrededor de una cultura que no era la de ella. Interesante que ella también cuenta que cada año, cuando llegaba a la fiesta más importante, más conocida, la fiesta de Navidad, ella no lo podía festejar. Sentía que la Navidad no le tocaba a ella, sentía que no era una fiesta que le interesaba. Lo mismo también le pasaba con las Pascuas, por supuesto no Pesaj, no las Pascuas judías, sino las Pascuas católicas también. Ella sentía que no era algo que su alma, algo que su espíritu se veía atraído. Finalmente, ella tenía ya 40 años y un día recibe una llamada telefónica de una mujer llamada Feigi, que era una prima de su mamá. Estamos hablando entonces ya de un familiar más o menos lejano. Pero esta Feigi era una jacidad de Javad. Nunca se había encontrado con Marcia, eran familiares lejanos, como dijimos. Pero empezaron a hablar por teléfono, ya que lamentablemente también esta mujer Feigi había perdido su visión. Y había llamado a esta familiar para preguntarle cómo vivía, cómo llevaba una rutina diaria, lamentablemente sin poder hacer uso de la visión. Entonces se quedaron hablando mucho tiempo por teléfono. Marcia le interesó mucho lo que escuchó de Feigi acerca de Yiddishkeit, acerca de judaísmo. Y quedaron que se van a ver. Así fue que se encontraron, charlaron como 7 horas hablando de judaísmo. Y la impresión que le quedó un poco a Marcia es que su prima era una mujer muy buena. Pero que la cultura que adoptaba para su vida era un tanto extraña. Por supuesto, Marcia quería también, al entrarse un poquito más, quería entender un poco más la vida de su prima, de su cultura, de lo que era el judaísmo. Estaba descubriendo un judaísmo totalmente diferente. Y le preguntó a la prima si tenía algo para escuchar, algún audiolibro. La prima le dijo, mira, tengo un libro que es un famoso libro, mucha gente ya lo conoce, lo leyó. El famoso libro hacia una vida plena de sentido, un libro de Simon Jacobson, muy famoso. También se puede conseguir en castellano. Le dijo, tengo este libro grabado, es un audiolibro, y si querés te lo paso para que lo puedas escuchar. Marcia empezó a escuchar el libro, se quedó realmente asombrada. Y empezó a revelarse en ella un poco los motivos de por qué no podía festejar la Navidad, por qué no podía festejar las Pascuas. Por qué cada tanto sentía que lo que estaba haciendo en la vida no era lo correcto para ella. Y así fue que empezó a dudar de todo lo que había hecho hasta ahora. Por supuesto, ella era una mujer de 40 años. Dejar el trabajo para ella no era algo sencillo. Ella, casi todo su sustento venía de su trabajo relacionado con la iglesia. Pero después de tanto escuchar el libro y tanto pensar, decidió que llegó el final a esta etapa de su vida. Finalmente abandonó su trabajo en la iglesia, dejó ella la misma de ir a la iglesia, sin antes, no sin antes. Entonces también ella conocía a otros y a Udín que iban también y les dio un libro a cada uno hacia una vida plena en sentido. Finalmente buscó cómo contactarse un poco más con Lubavitch. Llamó a un negocio de libros judaicos, un negocio de judaica. Le pasaron el número de Beit Javad cercano a la casa de ella. El Beit Javad la contactó, le empezó también a mandar audiolibros. La contactó con un catálogo que había de shiurim, de clases de Torah, para que ella pueda escuchar. Y ella empezó a sentir una sed muy grande, y no solamente para ella, sino también la necesidad de poder ayudar a los demás. Y ella cuenta que tenía un vecino, que era un hombre que estaba un poco enfermo. Que ella sabía que era judío, pero que sabía que no estaba en contacto en absoluto con su judaísmo. Y ahora ella nunca le había importado, porque ella tampoco había estado en contacto. Pero que ahora ella ya se consideraba que estaba en condiciones de acercar a otro. Se acercó a esta persona, tocó el timbre. Le llevó el libro de hacer una vida plena de sentido, para que lo pueda leer. El hombre le dijo, vos sabés que a mí esto no me importa. Primero pensó que le había traído un libro católico. Dijo, no, ella le explicó, es un libro judío. Yo empecé a hacer teyubá. El hombre le explicó, igual a mí esto no me interesa. Pero la mujer Marcia consiguió que el hombre se quede con el libro de todas maneras. Así fue que este hombre después su salud empeoró. Lo tuvieron que internar. Pero él llevó el libro con él. Y lo empezó a leer. Y también empezó a emocionarse. Llamó por teléfono a Marcia para agradecerle por este gran regalo. Y hubo un momento que este hombre ya no tenía fuerzas para leer. Entonces le pidió a Marcia el audiolibro. Y lo empezó a escuchar. Y no solamente lo escuchaba él, sino todas las personas en la sala lo escuchaban con él. Y estaban maravilladas con el libro. Y así fue que este hombre entregó su neyome, entregó su alma al creador. También, en el último tiempo, con un proceso de teyubá interno. Y así termina la historia de ella, Marcia. Diciéndonos, ahora un mensaje tan potente. Está llegando Gimeltamus. El Rebe tiene muchas maneras para estar conectado con nosotros. No necesariamente la barrera física. El no poder verlo físicamente quiere decir que no está conectado con nosotros. Que es una barrera real. Esto no es así. El Rebe sigue estando con nosotros. Nos sigue cuidando. Nos sigue escuchando. Nos sigue ayudando. Y depende de nosotros qué es lo que podemos hacer para conectarnos con él. Y poder seguir difundiendo sus enseñanzas. Y por supuesto, provocar la llegada de Mujías pronto.